Bueno, la reunión básicamente sirvió para desmenuzar un poco lo que había ocurrido en la audiencia de ayer y que en general todos conocemos, ¿no? Simplemente se barajaron algunos detalles y hemos tratado de avanzar como corresponde en un camino que encuentre salida este conflicto. En ese sentido, por supuesto, que nosotros lo primero que hacemos es ratificar absolutamente la posición que los gremios tenemos. Nosotros estamos reclamando la derogación de la ley de 10.078 y estamos rechazando total y absolutamente cualquier receta que implique aplicar la armonización. Quedó en claro ayer que la posición de la Nación sería extender la armonización a los dos puntos que no están completados según su interpretación, es decir, el 82% la forma de calcularlo y el cálculo del haber inicial de las jubilaciones. Nosotros esas recetas las rechazamos con el mismo énfasis con que rechazamos la ley 10.078. En función de eso, hemos ratificado que estamos en estado de alerta y movilización y vamos a encarar una serie de acciones de esclarecimiento básicamente en toda la provincia porque acá estamos evaluando incluso cuál es el papel que se pretende que juzguemos los gremios en este conflicto. Pero partiendo de que tenemos una concepción o una convicción clara sobre los objetivos que buscamos, lo que hemos decidido es constituirnos en sesión permanente y encarar una serie de acciones, las primeras de las cuales van a ser durante todos los días volanteadas, acciones de esclarecimiento radio abierta, etc. Y desde ya estamos planteando para el martes 18 a las 10 de la mañana una caravana en la que todos los gremios nos vamos a expresar públicamente en mantenimiento de nuestra reivindicación. La derogación de la ley, reitero, y el rechazo total a todo lo que signifique armonización. ¿El rey ha dicho claramente cuáles son las medidas? Mañana inauguramos una instancia que nosotros valoramos, que habíamos acordado en la reunión anterior y todavía no se había concretado, que es una reunión en donde va a haber funcionarios de finanzas, funcionarios de la caja y representantes de los gremios para evaluar la búsqueda o el análisis, mejor dicho, de los puntos que los gremios presentamos en su oportunidad y que entendíamos que son formas alternativas de búsqueda de recursos para salir de la crisis del sistema previsional provincial. ¿En algún momento le pidieron suspender las medidas de fuerza? Nadie nos pide eso porque es obvio que si alguien nos pide eso, nosotros inmediatamente tenemos que contestar que eso lo resolvemos nosotros y no ha pedido de nadie, salvo de nuestros afiliados. Bien, ustedes quedaron al medio de toda esta situación. ¿Cuál es el rol que juegan ustedes? Lo hemos dicho desde el primer día y por eso ayer fuimos a la corte precisamente con un escrito en donde decimos que nosotros estamos como terceros damnificados y es cierto, hay una disputa política, más claro ayer imposible que el tema no es de origen económico sino de origen político y al medio están los jubilados de Córdoba que nosotros representamos, somos el jamón del sándwich y por eso es que mantenemos claramente lo único que nos creemos nosotros que nos va a permitir encontrar un cauce, la claridad en el sentido de que no puede haber ajustes sobre los jubilados y la claridad en el sentido de que la armonización no es un camino aceptable.